Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tu derecho, pero puedes también votar por la persona. Tú puedes votar por la bandera y la persona. No hay ningún problema. Puedes votar por la bandera y varias personas. O puedes votar solo por varias personas y sin la bandera. No hay problema. Lo que no puedes es votar por varios de un partido y uno de otro. Que allí anulas tu voto. No puedes votar por un independiente y votar por uno de un partido. También anulas tu voto. No puedes salirte de ni la bandera a tocar otra, ni de la persona a tocar otra. O entonces se anula. Aquí me llegó algo que anda repartiendo mi amigo y hermano Enrique Valdés. Eso es el certificado de garantía de la salud. Y ella le dice a la gente. Él está en la casilla 3 creo, o 2, en el segundo en San Salvador. Primero está Margarita Cobar, ahí está él. Pero antes estará Margarita Cobar en San Salvador. Igual habrán otros diputados. Eso es lo que ha permitido la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Permitirte a ti, amiga y amigo, que decidas qué diputado quieres que te represente. Porque si pasara lo que dice el FMLN, que solo voten por la bandera, pues van a entrar, si nadie, nadie del Frente vota por ningún diputado, solo por la bandera. Entonces van a entrar en el orden de la lista. Y entonces va a ser lo que el partido decidió, no lo que el ciudadano decidió. Tú puedes decir por X persona de ese partido político, que es la potestad que te deja el nuevo modelo de votación. Nosotros como ARENA le hemos apostado siempre a nuestros colores. A los colores azul, blanco y rojo, con la cruz en medio. Los colores de alianza republicana nacionalista. Pero también le estamos apostando a ganarte tu voluntad. Y estamos tocando las puertas de la casa para tocar puertas y corazones. Y pedirles el voto a aquella persona que tal vez no son correligionarios de ARENA. Pero simpatizan con algún diputado. Puedan tener la opción de no marcar la bandera, sino que marcar al diputado. Porque tiene una propuesta que le satisface su expectativa. O porque su trabajo le ha hecho merecedor de su voto. Y hay formas de marcar. Puede poner la X, como ya la vimos. Puede marcar el círculo. Puede ponerle un cheque, siempre y cuando no se pase a otra casilla. Aquí me pasé un poquito, eso no afectaría si es poquito. Porque es evidente que está marcando una persona. No como el otro que les enseñé. Que se pasa mucho y entonces toca completamente otra foto. Y entonces eso sería nulo. Para que vean la diferencia. Aquí no es tanto lo que se ha pasado con respecto a la otra foto. A la otra marca. Entonces este sería válido. Este sería nulo. Si el cheque fuera así de grande, pues igualmente sería nulo. ¿Verdad? Puedes tachar la foto. O puedes tachar la bandera. Pero tiene que ser dentro de la casilla. De la bandera. O dentro de la casilla de la foto. Y si vas a votar por la bandera y algún diputado. O por algunos diputados. Pues asegúrate de que siempre sea dentro de la casilla cada marca. Si se sale a otra, pues puedes anular tu voto. Y no puedes cruzarlo. Te repito. Entre un independiente con uno de un partido político. Se anula. A ver. Me preguntaba Luis. Cuando ya nos dimos cuenta que estábamos fuera de aire. La foto suya de los demás candidatos es la misma que tienen en las páginas. Esta es la mía. La que va a salir en la papeleta. En los próximos días va a estar en la página web. En su vida. Pero. Y en todas las redes sociales. A todos se nos tomó una foto similar. Y cada quien eligió la foto que más le parecía. Con la que. Se identifica. Con la que se demuestra y se asegura de que la gente lo reconozca. Como he salido de mi publicidad. Sonriente. Aunque sea de lado. La foto pedía que fuera de frente. Entonces. Busqué. Tomarme la foto sonriente. Para que no haya confusión. Pero. Creo que. Que para mí es fácil. Ubicarme. Tal vez algún diputado. Que normalmente lo ves con sombrero. En la calle. En. No lo reconozca si sale sin sombrero. Pero te permite también la ley. Y el tribunal supremo electoral. Que puedas tomártela con sombrero. Y así salir en la. En la planilla. Para el caso. Vicente Medivar. Diputado por la libertad. Es el tercero. Dentro de la. Dentro de la. Columna de arena. Después de la bandera. Es el tercero. Él. Él. Va a salir sin sombrero. Es el único pelón. Dice él. De toda la planilla de arena. Y es cierto. El único que. Le. Le. Le falta un poco de. El cabello. Por no decir todo. El cabello arriba. Pero. Es fácil de identificar. Igual su publicidad. Que él. Ha sacado en. Banners. Y en vallas. Pues. No se ha puesto sombrero. Pero se identifica mucho con el campo. Su nombre de campo. Nombre de trabajo. Que está al servicio del. De la gente. Desde la libertad. Y de todos los campesinos. Y agricultores. Del Salvador. Ahí se le conoce con sombrero. Pero bueno. Como también. El formato. Que pidió el tribunal. Supremo electoral. Es que no vinieran. Ni con camiseta. Ni con camisa polo. Sino que. Bien vestido. Pues bueno. Y el de traje. No va con sombrero. Pensó él. Y él. Al ha sacado su foto. No usando el sombrero. Así que. Por aquellos que. Simpatizan con Vicente. Con Vicente Mejiva. Búsquenlo en la tercera posición. De la casilla. De la libertad. Y sin sombrero. El único pelón. De la columna. De diputados de arena en la libertad. Igual están. Todos los demás. Diputados. En sus. Distintas. Vallas publicitarias. O banners. O todo lo que andan dando. Tantas redes sociales. O lo que han publicado. En otros medios. Pues. Se trata de. Apegarse a la foto. Que se va a publicar. O que se va a imprimir. Más bien. En la papeleta. Lo más apegada posible. Para que. No haya confusión. Por parte del elector. Antonio dice. Es increíble. Que el tribunal. Aún no empiece. A dar educación. Lo comparto. Completamente. Todo queda en nuestras manos. Lo felicito. Creo que no lo dejó claro. Gracias. Espero haber sido. Suficientemente amplio. Discúlpeme también. Para aquello que me extendí. Pero. La idea. Es que entiendan. Cómo va a funcionar. Primero. La asignación de los escaños. Con el nuevo formato. Y luego. La elección. De los diputados. Que van a ser. Decididos. Por la población. Para que les representen. Diana. Quiero saber. Cómo hacen. Para escoger los sitios. Que visitan. A mi comunidad. Nunca han venido. Y por qué. Mira. Qué te puedo decir. La libertad. Tiene 22 municipios. Tiene 346 cantones. Hay. Más de 2.800. Asentamientos humanos. Fuera de los urbanos. En los cascos urbanos. O sea. Llegar. A todo. Es casi imposible. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Tratamos de estar lo más cerca posible. Que la gente se entere. Pero lo que estamos buscando. Es que nuestro mensaje. Se multiplique. Eh. Yo estoy publicando. Las actividades. Que estoy haciendo. Los mitines. Que tenemos. Donde puede llegar gente. De distintas comunidades. Dentro de un mismo municipio. Y llevarse el mensaje. Para que lo puedan difundir. La otra. A través de las redes sociales. Aquí estamos publicando. Nuestras propuestas legislativas. Nuestras actividades. Estamos conversando con la gente. Dando opinión. Sobre los temas de actualidad. Sobre las propuestas. De otros partidos políticos. A fin de que se puedan dar. Eh. Un criterio propio. Formárselo. Y así decidir. Pero a la misma vez. Comunicarlo. Transmitirlo. Compartirlo con otras personas. ¿Qué es lo que esperamos? Viene que pasar con los votos. De nosotros. En el extranjero. Hay un compromiso. De arena. Y también hay que decirlo. De todos los partidos políticos. Todos nos hemos comprometido. A que para las elecciones de 2014. Puedan decidir. A través de su voto. Ahora. ¿Por qué en esta elección no se ha hecho? Primero porque todavía no tenemos un padrón constituido en el exterior. Porque la mayoría de gente que tiene subis y que vive en el exterior su dirección es de aquí. Pero además. Eh. Para poder. Ponerte como residente en Estados Unidos. Tienes que poner la dirección de Estados Unidos. Mucha gente que está. No legal allá. No da su dirección allá. ¿Cómo podemos ponerle en una. En una. En un padrón electoral. Lo otro es la parte. En. De la organización. De la estructuración de. Los centros de votación. Allá en el extranjero. Se tienen que buscar. Porque las distancias para el caso de Estados Unidos. Son tan largas. Que. Ya sabemos que en California. En Los Ángeles. Es fácil ponerse. Urnas ahí. Porque la gente. Hay bastantes. Salva de Orden y quedan cerca. Pero. ¿Y qué tal los de Nevada? Y vámonos más lejos. ¿Qué tal aquellos que puedan vivir en. En. En Colorado. Van a poner una urna. Para todos. Tres, cuatro, diez personas. Veinte personas. Y si no están identificadas. Entonces la parte logística. Todavía no se maneja. Y lo último es que. Igual como pasa con cualquiera que vote. Que. Perdón. Que vive en el extranjero. Y quiera emitir su voto. Las elecciones de diputados y alcaldes son locales. Por lo tanto. No cabe para esta elección. No cabe para esta elección. Sino que para la de presidentes. Porque es el presidente de todos los agobreños. Por el alcalde de. Que te dijera. De. De Sacacoyo. Sé que hay residentes de Sacacoyo. Que viven. En Estados Unidos. He tenido contacto con ellos. La mayoría. Están en Los Ángeles. Aunque hay algunos. En. En Austin. Y. Me dijeron que hay otros en. 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 En Houston. Pero. Pero igual. Eh. Cómo van a decidir por el alcalde. Si no viven en Sacacoyo. Son votaciones muy locales. Entonces. Eh. A menos que. Estés. Temporalmente. Fuera. Por. Estás por estudio. Pero va a resolver su municipio. Entonces. Eh. Coordinar eso. Para. Para muy pocos casos. De gente que está. Por trabajo. Por estudio. Fuera del país. Pero está por regresar. Es bien difícil manejar ese. Ese voto. Pero hay algo. Se puede hacer. Pero para la de presidentes. Tenga la seguridad. Que por parte de Arena. Vamos. A preparar. Todo. Para que los salvadoreños. Que están. En el extranjero. Puedan decidir. A su presidente. Porque ese sí es un. Un puesto. Un cargo. Que lo debemos. Decidir todos. No importa. Donde estemos. Eh. Doris. ¿Cómo le puede explicar su lema? Las cosas como son. Eh. Gracias. Doris. Mira. Si algo me ha caracterizado. Es que nunca han dado con tapujos. Bueno. Acabo de decirle. Tal vez algo. A un amigo que. Que nos está viendo. A través de este medio. Y que. Tal vez quería que le respondiera. Si. Ya vamos a arreglar tu voto. Y vas a votar para alcalde. Y para diputado también. Porque tienes derecho. Y le he dicho. Algo que tal vez no le gustó. Pero así es. Y a mí no me gusta mentirle a la gente. Me gusta decir las cosas como son. Señalar las cosas que están bien. Celebrarlas. Señalar lo que está mal. Y por qué está mal. Lo he hecho con mi mismo partido. Cuando el decreto. 743. Cuando se buscó. Cuando se aprobó. Amarrar a una unanimidad. Las decisiones. De la sala de lo constitucional. De la Corte Suprema de Justicia. Estuve separado de mi partido. En ese aspecto. Y yo sé que. No fue desde el agrado. Aún de colega mío. Que sí votaron. Pero era lo correcto. Era lo ético. Y al final el partido. Reconoció su error. Y hay que. Celebrarle. Y reconocerle. Y quitarse el sombrero. Ante el liderazgo de. Don Freddy Cristiani. Porque fue el primero en decir. Nos equivocamos en esta decisión. Debimos de estudiar la mano. Y rectificó. Y es. Correcto rectificar. Otra vez fuera.